Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches En el vídeo de hoy vamos a hacer un unboxing de dos paquetes que me han llegado Y además como he aprovechado que ha surgido, que acabamos de irnos las dos a primar Pues también os vamos a enseñar las cosas que hemos comprado Primero voy a empezar con los paquetes Bueno, me ha llegado este paquete, que es una cosa que pedí hace tiempo Fueron unos pintauñas, súper carísimos, valen bastante caros Pero quiero probar que la calidad sea buena Bueno, porque yo todos los pintauñas siempre estoy decepcionada porque son como un malo tomo Entonces le digo, a ver si un pintauñas caro tiene buena calidad La verdad es que el bote y todo se ve en condiciones Son, miren, dos, uno rosa y uno azul Que es para ponerlo con la luz LED y que se quede permanente Como yo tengo una lamparita, o la haré Y estos dos que pedís son en plan normales Los dos valen lo mismo, valen 19 dólares, que son como 17 euros Por eso a mí me parecen bastante caros y quiero comprobar si realmente merecen la pena o no Madre mía, de momento la verdad es que creo que no me voy a dar dos capas Porque una capa cubre una barbaridad Bueno, este es el resultado final Me queda darme unos retoques para quitar los restillos La verdad es que me encanta como cubre Y se nota que es buena Y otra cosa que no he dicho antes, que me encanta Es que no huele para nada a pintauñas Huele a fresas No estás con la intoxicación esa de los pintauñas Este paquete es que tenía muchas ganas de que me llegara Porque se esperaba Hace tiempo Parece que es un vestido que digo Me lo voy a pedir a ver cómo me queda De manga larga Pero es que parece muy de cojones Parece un disfraz, ¿no? La tela como en plan de brillar No sé, yo no le doy mucho el aprobado A ver cómo queda, pero vaya Este sí, este sí se nota más vestido, vestido Este es un vestido rojo así, cortito Este creo que me va a gustar Bueno, ahora me voy a enseñar las cosas que no hemos comprado en Primark Primark Bueno, pues ya me he comprado este crop top ¿Cuánto vale? ¿Qué cuesta? Cuatro euros Se siente en Youtube así ¿Qué más? Mira, me he comprado Este elefante de cera Bueno, que es una vela Que se me acaba de romper hace unos... ¿Cuánto vale? Cuesta tres euros Después me he comprado este cojín También de elefante, obviamente Que tiene aquí como unos plecos Y ya está por detrás Pone hecho con amor Y me ha costado ocho euros Y unas uñas postizas Que son color mate Que nos las vamos a comprar nosotros Nos las vamos a poner ahora Y están súper guays porque son mate Son como súper elegantes Que no es la típica de plástico que tú dices Y además que son cortitas Que tampoco son muy largas Muy largas Y te vienen treinta y seis uñas Y cuestan un euro cincuenta Muy bien Yo he comprado esta sandalia Que me han costado ocho euros Es que a mí me gustan mucho Las sandalias que no tienen en plan El pincho ese para clavar dedo Y... Pincho Y como que me gustaban así los colores Y digo, me las compro Y después este bikini Que es en plan de estos brasileños Así que es reversible Lo puedes poner naranja Lo puedes poner... Que me gusta también Y esta parte de arriba negra Que es así como un top Muy chula Y luego os voy a enseñar este colgante Que me ha regalado mi querida amiga Irene De un atrapasueño Y yo tenía muchas ganas De tener un colgante que fuera así como elegante De atrapasueño Y ¿de dónde lo has comprado? En H&M En H&M Aquí estoy yo otra vez Y es que he estado aquí En mi ordenador con mis cosas Y me acabo de llevar un paquete Ya sé cuál es Porque lo estoy esperando Y tengo muchas ganas de A ver qué hay dentro Bueno os cuento El 21 de abril me voy a Mallorca A la gala de Premios Play Awards Y entonces me voy a poner como Una falda larga Pero necesito un top Entonces estoy buscando Ya tengo top Pero... Ya tengo O sea, ya tengo varios tops Lo que pasa es que me pedí estos por si me gustaban Así que bueno La verdad es que Me pensaba que eran un poquito diferentes Bueno tiene hilos Es con mirado Lo voy a enseñar Es un top de lentejuela Pero yo la verdad es que pensaba Que iba a ser como más Menos chillón Menos cani ¿Me entendéis? Como las lentejuelas Estas que son mates Que son como más elegantes Pero lo veo demasiado Lo veo demasiado Es como madre mía Pero bueno Tiene la espalda transparente Y eso Lo único fallo que le veo Es que lo veo como demasiado brillante No sé si me va a valer al final Me pedí otro también A ver Este aquí Igual Pero a ver Este sí mejora un poco Fijaros Este es como de colores naranja Mira Esto por ejemplo Sí que tiene Toda esta parte naranja De lentejuelas mates Después me pedí Ya no me acuerdo Esto rojo Me parece que es un vestido A ver Sí Es un vestido Ay que bonito Me lo pedí principalmente Porque nunca tengo vestidos así Para ir a la universidad Siempre voy igual Y digo me voy a comprar Un vestidito así Y para el festival de cine de Málaga Que voy a estar de reportera Y digo pues Me compro un vestido así Y ya por último Esto que sí que tenía Muchas ganas de ver Es un top blanco Para verano Con unos pantalones cortos A ver que lo vea Ay me encanta Y así ajustado No sé me lo voy a probar Pero ya vamos Bueno ya os traigo El último unboxing De este vídeo Ya no tiene tanta emoción Porque sé Lo que hay dentro Porque he tardado Bastante en abrirlo Y ya he visto Lo que trae Porque he visto Los canales De otras youtubers Y es la Birchbox De este mes Y Me encanta La caja de este mes La voy a poner En mi cuarto En plan de decoración Es rojo Con unas flores rojas Bueno La verdad es roja Con unas flores rojas Pero you are beautiful Eres guapa Muchas gracias Y bueno A ver que trae los míos No me gusta de este mes Es que no trae La Siempre Todos los meses Trae un póster Y yo ese póster Lo voy colgando Por sitio De mi cuarto Que no se ve Dentro del armario Por la puerta Pero este mes No trae póster Solo trae Lo que es La explicación De los productos Así que bueno Mi Birchbox Va a traer Esto Que es Un Gel corporal De aceite de oliva Que guay Tengo muchas ganas De probarlo Porque además Yo sé que el aceite de oliva Es buenísimo Para hidratar la piel Así que perfecto Esto que es Foodcare cream Crema para piel Yo la verdad Es que nunca me pongo Crema para piel No me gusta No me la pongo Pero bueno Me encantan estos botecitos Porque me encanta Para regalarlo Es como un detalle Siempre muy mono Este bote negro Que es Ah Una base de maquillaje Tono medio Una BB cream Que más Que más Trae esto Que tenía muchísimas ganas De probar Porque una amiga mía Lo tiene Y siempre que voy a su casa Me pinto con esto Y cuando me enteré Que venía en este mes Fue como una locura Es un Un pincel O sea un pincel Un lápiz de ojo Pero es que va a ser súper caro ¿Vale? Ah no Un lápiz de ojo Que vale 15 euros Que para mí 15 euros Un lápiz de ojo Es caro Yo soy No me gusta gastar mucho dinero en maquillaje Y entonces pues me encanta Es que Fijimenta una barbaridad Ya lo he usado Y Maravilloso Y lo último que trae Es este pinta labio De un tono así Rojo Oscuro Que me sorprendió También El precio Que vale 25 euros Este pinta labio Que no es una tontería Yo creo que es el pinta labio Más caro que tengo Si acabas de la unboxing Dejadme en los comentarios Si os gustan este tipo de vídeos Así en directo Que me veis Como con más ropa Como con más fondo O si lo queréis En plan Jola Así más profesional ¿No? Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Si habéis usado Algo de lo que De lo que he enseñado en el vídeo Y recordad que os dejo En la caja de descripción Todos los enlaces Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós